Vamos a invitar con todo respeto a mi lanza amigos Señor Chucho Vela, a mi compañero Alfredo Vélez Aquí cabina y nos chingamos esta primicia que dice Para mi gente de Hidalgo Porque aquí se baila buena música Escúchala Lo veo escuchas En las cámaras De dicha De ver Sí señor Vamos a ver el disco Vamos Venga la chicharrita Oye y escucha que el chilo comienza Escúchala guacharanga Escúchala Suéltalo bonito Venga chuchico Venga Alfredo Vélez Sorrido más te doy Ahora Que suene Venga Alfredo Vélez Súbelo papá Buenas noches Oye que sabor Gracias campeoncitos Chuchito Vela Así somos los poblados Verdadera unión Talento Humildad Sencillez Porque el hombre surgió De la nada Con infinita sabiduría Crearía Buena chicharrita Vanjata Va a ser Boyukistán Se llamaría Conquistaría Con una chicharrita Para el poderoso Misco TV Llegó la chicharrita Dada Para mi hermosa luce La famosa reíza Tengo el alma Organización Cruz Diamante Ardillanes Organización BJP Hijos de la noche Para allí Para donde Es parte Acá la comuna No, no, no Para Cachito Licharrito y Chico El club baila conmigo Para Chucky Chaco, Michela, Chelota Caguamita Chelita Para Chico y Chambazuri Para Chico y Chambazuri Para Charro 2 Echume Princesa y Renita Chambazuri Esa noche sonidos de Queneta La gente se llama Chico y Chambazuri Viene el pianito Viene el pianito Échale Chuchito Vera Como tú no sabes hacer Chuchito Javiercito Esa noche El talento de Puebla Subele papá Oye, no más Qué bonito Esta noche Vamos, venga, voy La organización Fantasmas De Vázquez Se filma presente Dice Dice los palitos Esta noche Vamos a bailar Ya se llegaron Los chicos de la noche En mi quipa del baño Javier Toma la perra vida Chuchito Vera Déjame Díselo Díselo para el 2980 Para Lery Santa Vida El Chino De Tolochoco Tantú Ese es de tres Boche Los 53 Venga, Chuchito Saldiva presente La Chayarrida Ahí va Ahí va Esta noche Oye, en medio metro No muevas las naranjas Que me excitas Para Cocu Y sin palabras Suárez Y Pichulo Pichulo Javiercito Viene Venga, Chicharrita De café presente Venga, Chicharrita Venga, Chicharrita Venga, Chicharrita Venga, Chicharrita A través de los años Hoy vamos a conocer Los lindos Vamos a conocer Los lindos Muy bien, Marigua En el terno lindos Vemos al cielo Venga, Chicharrita 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!